Acortar tiempos de respuesta de la Policía Municipal ante los llamados de auxilio de la población. Es la instrucción del presidente municipal de Aclixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, confirmó el encargado de despacho, Juan Antonio Pastor Andrade. Y sería completamente ilegal que cerrábamos los ojos y dijéramos no me acerco. Al contrario, la instrucción que se dio desde el lunes, hace ocho días, que fue mi primer día activo ya en la corporación, la instrucción que se dio fue dar respuesta rápido, o sea, cortar los tiempos. En esos casos, de inmediato girar apoyo, mandar apoyo. Y pues bueno, o sea, si es una instrucción que en un momento determinado va a beneficiar mucho a la ciudadanía, seguimos todavía contando con la sorpresa que en el diseño de estos ataques, pues tienen ellos. El titular de Seguridad Pública reconoció que aún en los últimos meses, que tengan entre ellos, las situaciones que tengan que acordar, los desacuerdos que tienen y sin a su cargo, no han dejado de actuar. Sí, todo eso les da una ventaja enorme. Eso no quiere decir que no nos preocupa. Sí, nos preocupa y nos preocupa mucho. La situación no queremos que pase, sí, a la ciudadanía. Mientras ellos en un momento determinado están haciendo sus arreglos, sus cuentas, y permanece así, la ciudadanía en un momento determinado está en la preocupación. Cuando suceda algo más allá, entonces va a pasar a la exigencia, va a pasar a la desesperación, al malestar ciudadano. Y es por eso que esta dependencia, a mi cargo ahora, está creando, está buscando el diseño adecuado para la atención de este tipo de fenómenos. Tienen un listado, sí, tienen un listado ahí que nosotros, pues desafortunadamente no tenemos los nombres, ¿verdad? No, no, desconocemos, ellos se conocen en el ambiente en el que se desenvuelven. No tenemos los nombres para que podamos actuar como adivinos, ¿no? Dan un norte, por ejemplo, en el último caso, la persona efectivamente se llama Marcos, ¿sí? Pero este, pero si lo evaluamos, ¿cuántos marcos hay en la Crisco? ¿sí? A lo mejor con el apodo del nazi era un poquito más estar certero. Aún todavía queda pendiente la situación de si se hubiera realizado una investigación, si tenía algún trabajo honorable, si en un momento determinado el giro oscuro realmente lo estaba ejerciendo, lo está ejerciendo, ¿sí? nos lleva tiempo a nosotros cuando ellos ya tienen la certeza, ¿sí? De quién están hablando. Y la información que nos dejan ver, pues es poca, realmente es muy poca, ¿no? Y este, no sirve para anticipar. Miawa Miawa